Música Doblemente acompañado Mi amor Bienvenido Máno Estimado Leonardo Mata que te conozco Con permiso Super contento, agradecido Leonardo Con ustedes, sobre todo Con esa magistral presentación Que me acaban de hacer Un abrazo a toda la producción De verdad, gracias por ese detalle Tan bonito Parece que usted no se merece menos Porque este país lo siente tan nuestro O sea, ¿quién no conoce Su trabajo? De verdad que nos hemos Identificado muchísimo ¿Cómo se siente con ese calor de esta tierra? No, súper agradecido, llegué el miércoles El miércoles estoy aquí Vine a hacer un trabajo de calentar Un poco la imagen, reencontrarme otra vez Con mi público dominicano Aparte vine a hacer un A presentar mi stand-up comedy Que vengo trayendo por toda Latinoamérica Tengo rato rodando Sí, que tengo rato rodando Con qué locura sin censura Donde tres de mis personajes Más conocidos Vienen a hacer algo de stand-up Pero más allá de esto Reencontrarme con la gente Agradecerle a la gente Y aprovecho Leonardo Para darle las gracias A República Dominicana Por la apertura que han tenido Con hacia mis hermanos venezolanos Que se encuentran radicados aquí Con un aplauso, ¿verdad? A toda mi gente dominicana Eso me llena muchísimo Reencontrarme Más allá de la televisión De ver a mi Beba Rojas A Leonardo Villalobos Ver la cantidad de venezolanos Que están aquí Y darle las gracias a Dominicana Por esa apertura Bueno, yo voy a presentar el show Hoy Que en principio era una sola fecha Pero sold out Se agotó ya Y tuviste que abrir una función mañana Mañana, mi querido Malo Habisco Asado Bueno, se han visto casos Abusadorcitos Venía por esa sola función El día de hoy Voy a estar aquí en Mortons Que está en la calle Max Enrique Jureña Enrique Jureño A 20 ahí en Naco Exacto Ya tú sabes, tigre Tú no puedes faltar para eso Y mañana entonces 8 de la noche Se abrió nueva función Va como por la mitad Así que aprovechen Mis queridos Abusadorcitos Para que vayan a ver Este stand-up comedy Que viene causando sensación Con la mayor modestia En América Latina Y Dominicana No se podía quedar por fuera Humildemente ¿Cómo logras hacer? Porque yo he visto tu show De hecho coincidimos En una oportunidad Estábamos en el mismo escenario Yo con uno y tú con otro Eso es correcto Pero ¿Cómo logras elegir Entre tantos personajes Para decir Bueno Son Hermo el pintor Y el inspector Y dejar por fuera Tantos otros Sí Bueno Fue un pequeño estudio Que hicimos Con el público A través de las redes sociales En YouTube Y nos comunicamos De cuáles eran los personajes Que habían calado más En América Latina Y sin duda Algunas escogimos Estos tres Fueron los Como primer personaje El inspector Rodríguez Que fue el que me dio a conocer En toda Latinoamérica Y sobre todo Aquí en la República Dominicana Luego Hermo Que es un personaje Muy particular A mí me encanta Se grito así Estos cojones Que vean esta bella Hoy no vine con la gorda Cachi ¿Sabe que la gorda Cachi Que me acompañaba Ahí en el programa? La gorda Cachi La estúpida De la gorda Cachi Bueno ¿Sabe que la gorda Cachi ¿Por qué usted le dice estúpida? Porque la gorda Cachi Ella medía Noventa, sesenta, noventa Y en la otra pierna Igual Noventa, sesenta, noventa Bueno Y el pintor Malandro Que es un personaje Muy nuestro Muy pintor Malandro de Tigre Exacto Aquí tiene Pero un pintor Un personaje esto De las barriadas nuestras Trabajador Y es un personaje Muy, muy divertido Entonces bueno Voy a hacer Ya saben Mañana Y aparte de eso He estado visitando Radio Medio Prensa escrita Y bueno Y no podía faltar Asado extraordinario Por el amor de Dios Mucho Para crear tus personajes Observas A tu alrededor Alguien Una persona que conozca Que diga Yo puedo sacar un personaje Con estas características Sí Sabes que el inspector Rodríguez por ejemplo No lo iba a hacer yo Este Cuando arrancamos con el programa No ni siquiera lo tenía Yo me cargaba La producción general Del programa Junto con Hugo Carregar Un gran productor Argentino Venezolano Nuestro Y nada Yo llamé un amigo mío De teatro El caso se llamaba Prohibido el paso Ni siquiera Era el inspector Rodríguez Año 2002 2002 Y este amigo Me llama Faltando horas Que le íbamos a hacer Una broma A Viviana Givelli Y a Daniel Sarcos Le íbamos a hacer El primer programa El programa no estaba al aire Era como una especie De prueba De piloto Nada Y este amigo Me llama Faltando dos horas Y me dice Que él no podía ir Porque se le presentó Un problema Y me dice Hugo Carregar El productor ejecutivo Pero hazlo tú Y frázate tú Es una idea tuya Y tú tienes el concepto Salí corriendo Pedí un traje Me puse Tú sabes Una chivita Un candado Ese sádico loco Y nada Le puse la voz Esa voz tan odiosa Del inspector Rodríguez Que era la voz De un portero De un sitio Donde yo trabajaba musicalmente Que tocaba Se llamaba Miguel Y él hablaba así No momentico El negocio está muy lleno No puedes pasarlo Lamento Entonces A mí me parecía Que esa voz Tan odiosa Molestaba Claro Molestaba Entonces Por ejemplo Miguel La gente llegaba Al sitio Leonardo ¿Tú te acuerdas? El bodegón de las Mercedes En Caracas De Betulio Un sitio muy conocido allá Entonces llegaba la gente No mire Para que no se pasara No el negocio está lleno El negocio está full Lo lamento Pero el señor Mire que ya está cumpliendo años Cumpleaños feliz Pero no vas a pasar Pero no vas a pasar Lo lamento Entonces me pareció Y de ahí Que le hice la broma A Daniel Primer programa Imagínate Johnny Leonardo Que yo por ejemplo El caso se llamaba Prohibido el paso Yo no tenía nombre Y de repente Daniel Me encara Y me dice ¿Cómo se llama usted? Y ahí es que yo caigo Y digo Dios No tengo nombre Y me recordé De un amigo mío humorista Que es compadre mío En Venezuela Llamado Carlos Rodríguez No sé por qué Y me vino el apellido Rodríguez Y yo le dije ¡Rodríguez! El inspector Rodríguez Pero yo quiero que ustedes sepan Además Que lo que representaba El inspector Rodríguez En esa entrada Del estacionamiento De Benevisión No es mentira La seguridad De Benevisión Muchas veces Veamos a Moncho Y le dicen No estás en pauta No vas a pasar Pero hermanos Nos vemos todos los días Comemos juntos en el cafetín Pero no estás en pauta No vas a pasar Es que en el canal Existía un problema De parqueo O sea De estacionamiento ¿Dónde parar los carros? Porque se hacían muchas producciones Igual que aquí Bueno Se hacían muchas producciones Y no podían entrar Y si Y si usted Ese día No estaba en pauta No iba a grabar No iba a hacer nada No te dejaban pasar Usted no va Lo lamento Pero no puede pasar Y sobre todo Bueno Empezaron a llegar Muchos mexicanos Sobre todo Grandes estrellas Yo llegué a agarrar Hice más o menos Como 500 casos No sé cuánto Llegué a hacer Eso me encantaba ¿Y quién es usted? No Porque lo que más odiaban Los mexicanos Era que les tocaba El ego Bueno Y artistas grandísimos Y aquí A mí quien me echó Una tronco en la bativa Como decía el inspector Rodríguez Fue el Mayimbe Fernando Villalona Fernando Villalona Ese malvavisco asado Fingió un infarto Pero hablando Hablando del Mayimbe De Fernando Saludos desde aquí Tú le metes también Al merengue Sí, sí, cómo no Es más Yo hice un personaje En Venezuela En agradecimiento A la República Dominicana Que se llamaba Leonel Ventura En ese momento Le puse a Leonel Ventura Por el presidente del momento Que era Leonel Fernández Y Ventura Por el caballo Por el gran Johnny Ventura Entonces hice un personaje Que se llamaba Leonel Ventura Y cantaba un merengue Llamado Con la salchicha adentro Ay, qué belle Sí Que era un hombre Que preparaba hot dog Perdón Con la salchicha adentro Te esperaba Porque me tiene que regalar Un pedazo No de la salchicha Sino de la canción Ok Pero vamos a recibir Por favor Acércate Ya me Esta es una medalla Que tenemos aquí En el programa Que le entregamos A las personalidades Esto es un agradecimiento Gracias Por haber hecho Reír a la República Dominicana Durante tantos años Nuestra medalla extraordinaria Gracias Leonardo Es un honor para nosotros Tenerte aquí Compartir contigo Hacer reír Es muy difícil Sobre todo Cuando un pueblo Está pasando Por tantas situaciones Y tú lo has hecho Por tantos años Bueno Muchas gracias Gracias Leo Honey Beba Toda la producción Mi gente Súper agradecido No me va a alcanzar la vida Para darle gracias A Dominicana Por tanto cariño Por tanta receptividad Hacia este Sumilde servidor Gracias Gracias de verdad Dominicana Por tanto afecto Por tanto amor Y va a ser recíproco Porque a futuro Dios mediante Voy a venir a hacer cosas Para acá Y traer un poco De nuestro humilde humor Para todos los dominicanos Oye Vamos a ver Si nos regalan Un pedacito de la salchicha Claro Muchachos Yo creo que se me va Un poquito Creo que hay algo Tienen los musicalizadores Allá Claro Si son tan amables Me das un retorito aquí Cuando quiera Cuando yo vendo los perros Yo me siento muy contento Cuando yo vendo los perros Yo me siento muy contento A todo el mundo le gusta Con la salchicha dentro A todo el mundo le gusta Con la salchicha dentro Con la salchicha dentro Con la salchicha dentro Con la salchicha dentro A ti te va a gustar Con la salchicha dentro 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 A ti te va a gustar Con la salchicha dentro Con la salchicha dentro Con la salchicha dentro A ti te va a gustar ¡Dale Buya!